De niña me enseñaron que para crecer hay que comer bien, pero años de trabajo me enseñaron que para crecer se necesita más que comida sana. Hay que aprovechar las oportunidades, chambear duro, pero siempre se necesita de una mano, alguien que te ayude a salir adelante, a llegar alto. Ahora ya crecí y no solo por la comida, también gracias a edificar el préstamo rápido en el momento que lo necesitas. Edificar tu oportunidad para crecer y seguir creciendo.